Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el ámbito internacional y tenemos que hablar, por supuesto, de la tensión que existe entre Estados Unidos y Rusia, obviamente por la guerra en Ucrania. Ahora vandalizaron justamente un nuevo edificio muy representativo. Vamos a compartir imágenes con ustedes. Esto fue en Nueva York. Es el consulado ruso en Nueva York, que ha sido vandalizado con pintura roja, coincidiendo con una gran tensión entre Rusia y Estados Unidos. La fachada del consulado apareció esta mañana, con numerosas manchas de pintura roja, hechas aparentemente con spray, que se extienden por la zona baja hasta el primer piso y cubren la placa consular. También varias de las ventanas, así como algunas cámaras de seguridad. La bandera rusa, situada en el balcón más bajo de este edificio de cuatro pisos, aparecía intacta y no fue alcanzada por unos chorros de pintura roja. Ahí estamos compartiendo imágenes. El agresor actuó enmascarado. Ahí vemos cómo entonces vandalizaba el consulado de la Federación Rusa en Nueva York con pintura roja. ¡Suscríbete al canal!